¿Cuál es el odio que le tienen a los venezolanos? ¿Permitirle a la familia darle un último adiós sano? No puede ser. Esto es un acto inhumano para con los venezolanos. Las políticas migratorias no van a resolver el problema venezolano mientras este régimen criminal, que son los que expulsan a los venezolanos, siguen allí. No puede ser que entonces el gobierno de Trinieto Vago trate como criminales a los venezolanos, pero entonces se entienda con el régimen que expulsa a los venezolanos de su país. Esto no es justo. Y le exigimos, exigimos al mundo justicia. Los venezolanos estamos cansados y estamos gritando auxilio.